Percibo la inocencia de un alba al pactar Que consuma violencia y hasta el final Se encuentra cegado por la situación Se ha resignado, perdió la razón Lo ha subestimado, no logra entender Que por más que intente hoy toca perder Lo ha subestimado, no logra entender Que por más que intente hoy toca perder Y nada será, ya nunca igual Nos vemos de frente, te empiezas a lamentar Deteniendo el tiempo, lamento mi acción A cada momento una mayor frustración Y cada espina y cada herida Tendrá un lugar en mi corazón Y cada espina y cada herida Tendrá un lugar en mi corazón Fragmentos de memoria, destruyen mi entertor Y a cada momento me obligan de ser Tendrá un lugar en mi corazón Tendrá un lugar en mi corazón Y cada momento me obligan de ser Y cada espina y cada herida Tendrá un lugar en mi corazón Y cada espina y cada herida Tendrá un lugar en mi corazón Todo el oscuridad Todo Tendrá un lugar en mi corazón Tendrá un lugar en mi corazón Tendrá un lugar en mi corazón